¡Sus raíces eran humildes! ¡Yo crecí aquí en un pequeño limonar! ¡El limonar más pobre de California! Sus ambiciones enormes. ¡Esta vez vamos a ganarlo, presiento! Exultante en la victoria. Amargo en la derrota. ¡Es culpa tuya, Henry! ¡Es tu gente la que está hablando con la prensa! Cambió el mundo. Adoro a ese hombre, le adoro. Abó a una nación. Hay un cáncer en la presidencia y está creciendo. Y pagó el precio del poder. ¡Eres la persona más decente que conozco! ¡Ellos no te conocen realmente! La Constitución está pendiente de un hilo porque estudió en Whittier y no en Yale. No me estará amenazando. Los presidentes no amenazan. No lo necesitan. Ha perdido todo contacto con la realidad. ¿Cuánto más nos va a costar? ¿Cuánto dejaremos los demás de pagar tus deudas? La señora Nixon ha terminado. Los hombres no lloran. Yo no lloro. ¡Yo lucho! Nixon. Nixon. Gracias por ver el video